¡Sacad la raza que tenéis dentro y vamos a ganar la selección! Yo sin lluvia, salgo del metro, lluvia sin frío, bendita lluvia. Me enciendí y tocó un astronauta, minutos antes de partir, solo y preguntándome ¿Qué carajos hago aquí? ¿Qué carajos hago aquí? ¿Qué carajos hago aquí? Marcha a comer con mis colegas en el restaurante Luna Rosa Marcha a comer con mis colegas comiendo una pizza cojonuda Marcha a comer, marcha a comer A casita que hace frío, hace mucho frío Todo el mundo en la calle, abajo la crisis Me quedé sin batería en el coche en Miguel Fleta Tirado en la carretera Bonjour my friends Me siento con un astronauta, minutos antes de partir, solo y preguntándome ¿Qué carajos hago aquí? ¿Qué carajos hago aquí? ¿Qué carajos hago aquí? ¿Qué carajos hago aquí? Y, hundido en el sofá, somos un solo ser Lo malo es que acaba el tiempo Y hay que ponerse en marcha Tengo una pregunta ¿Cuál es? Tengo una pregunta ¿Cuál es, Pedro? Tengo una maldita pregunta ¿Es posible la amistad si hay sexo de por medio? Marcha a comer con mis colegas en el restaurante Luna Rosa Marcha a comer con mis colegas comiendo una pizza cojonuda Marcha a comer, marcha a comer Ser malos, buenas noches colegas ¡Pedro! ¿Cuál es mi madre?